Hoy es el 21 de septiembre del año 2019, son las 13.30 horas, un poco después del mediodía. Y bueno, estamos otra vez acá en el río Paraguay, el lastimado río Paraguay, que está bajando muy, muy por debajo de su nivel promedio. Ahí vemos un arenal o refulado que se hizo para fortalecer esa parte del río, del muro, perdón, del muro anti-inundación de la ciudad de Pilar. Y hoy ya se puede ver todo el arenal, inclusive se está cerrando, ahí se ve que ya se está cerrando el arenal con este islote acá. Y bueno, vemos que está muy bajo el río Paraguay, está bajando más, y ya se está volviendo difícil la navegabilidad. Ese es el mirador, el famoso mirador de la ciudad de Pilar, que ahora queda alto frente a donde está el actual nivel del río Paraguay. Bueno, muestro esto para que se vean el grado de desequilibrio que está padeciendo este río, que es un síntoma de desequilibrio medioambiental y de la ecología en general. Y eso lo vinculo, obviamente, con nuestros problemas del cambio climático. Y sobre eso quiero comentar el nuevo anuncio de la Organización Mundial de la Salud que prevé una nueva pandemia de gripe mortal. Así como fue el H1N1 en el año 2009, que se cuestionó en su momento si era real o no esa pandemia. Pero sí, hubo muertes un poco por encima del promedio que suele tener la gripe estacional. Siempre hay muertes por la gripe estacional cada año. Y hubo un poquito más, no mucho, pero hubo un poquito más. Y no hubo mucho porque se tomaron algunas medidas también. También se cuestionó que coincidía eso con algunos negocios farmacéuticos, el famoso Tamiflu, que fue un medicamento muy promocionado en ese tiempo y que le dio muchas ganancias a ciertos políticos de Estados Unidos. Pasando esa etapa y dejando todo eso de lado, yo sí creo en este reporte, en este informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿Por qué? Por esto que estoy presentando, el gran desequilibrio medioambiental que tenemos, el gran desequilibrio ecológico, los incendios de la Amazonia, del Chaco paraguayo. Todo este desequilibrio medioambiental sobreestresa a nuestro cuerpo y obviamente no se expone más a las enfermedades. Por eso es creíble lo de la Organización Mundial de la Salud. Y yo lo viví también, sufrí mucho la gripe estacional de este año a comienzos de agosto por el sobreestrés que me provocó los cambios climáticos de julio. En julio una mañana amanecía con 36 grados, 36 grados. Y para la tarde ya hacía 10, 12 grados. Era una caída de 20 grados en un mismo día. Podía levantarme con una remera como esta y a la tarde tenía que estar con dos, tres pulóveres. Terrible, terrible era el cambio. Y eso debilitó mi sistema inmunológico. A pesar que llevo hábitos de buena salud, duermo 8 horas, me acuesto al seno a las 6, 7 de la tarde, duermo a las 8, 9 de la noche, me levanto a las 5, 6 de la mañana. A pesar de todo eso, de la gimnasia, la dieta vegetariana, todo eso, me enfermé. Gripe que se me dio como tos irritante. Una semana tuve que consumir cuatro drogas farmacológicas. Inclusive la famosa prednisona, que es una droga bastante fuerte. Y tuve que poner medicamentos naturales, como un té bronquial de una empresa acá de Paraguay, que es muy bueno. Todo eso conjunto sí me ayudó a llevar livianamente esa semana de tos irritante que no me dejaba dormir. Y bueno, superé eso. Superé, pero fue muy difícil. Fue muy fuerte esa... la gripe estacional de este año 2019. Inclusive varias personas conocidas míos fueron hospitalizadas por eso. Así que sí es creíble el informe de la Organización Mundial de la Salud. Es creíble. Por la gran degradación medioambiental que tenemos. Y la crisis económica mundial que se siente sobre todo en Sudamérica y en Argentina, donde hay hambre. Ocho millones de personas que no pueden comer bien. y están en crisis alimentaria, de hecho. Entonces, en emergencia alimentaria, para ser más exaltos. Entonces, sí es creíble lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y es una consecuencia de la degradación medioambiental. ¿Qué nos queda a nosotros? Aumentar nuestros hábitos de buena salud. Tener una dieta más alcalina que refuerza el sistema inmunológico. Una dieta vegetariana es una dieta alcalina. Hacer más ejercicio. Cuidarnos más. Tener una mentalidad más optimista. Desarrollar más la espiritualidad para tener una mayor fe. Para evitar el estrés. El estrés es lo peor para el sistema inmunológico. Dormir bien. En fin. Medidas de salud natural y consumir suplementos, o sea, productos naturales y nutricionales que refuerzan el sistema inmunológico. Productos derivados del aloe vera, de los cítricos. En fin. Todo lo que ayude a fortalecer nuestro sistema inmunológico es la mejor defensa que vamos a tener contra esta futura pandemia de gripe mortal. Es real. Esto va a venir. Y quizás, y ojalá que no se diferencie mucho de la gripe estacional. Que no cause muchas muertes. Sobre todo en los grupos de riesgo asmáticos, alérgicos, enfermos de cáncer que hacen quimioterapia, gente con, este, diabéticos y gente enfermos de VIH, SIDA. En fin. Todos los que tienen problemas con el sistema inmunológico, personas de tercera edad, niños pequeños y sobre todo gente con mucho nivel de estrés. Toda esa gente se va a tener que cuidar mucho. Desde ya. Desde ya. Y esto va a ser cada vez más así. A medida que se degrada el medio ambiente, las pandemias mortales cada vez se van a presentar más. No cada diez, ni una sola vez al año, sino varias veces al año. Entonces, ¿qué nos queda? Tener un nuevo estilo de vida más ecológico, más sano, menos consumista, menos egoísta y tener otro modelo, otro modelo de vida y otro modelo de mentalidad y hasta otro tipo de organización social. Esto es lo que quería decir. Tenemos el desfafío de la salud y del medio ambiente. Los dos van conectados. Quien sabe ecología, sabe eso. Y de medicina ecológica que es una rama de la medicina. Entonces, ese es el desafío que tenemos por delante. A cuidarse gente y a prestar mucha atención a la salud antes de que sea tarde. Lo mejor para ustedes.